¿Sabías que la comunicación es una de las bases primordiales en las buenas relaciones de pareja y de familia? Quédate en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, noches. Ya es viernes por la noche. Qué gusto tenerte aquí en casa en Radio Mujer para hablar de tú a tú. Bueno, nos estás siguiendo por donde. Cuéntame. Cuéntamelo todo por el 1040 de AM que transmitimos para ti desde la zona metropolitana de Guadalajara. O tal vez estás del otro lado del mundo y nos estás siguiendo a través de www.radiomujer.com.mx, YouTube Radio Mujer en vivo, Tunein Radio, Radio Mujer 1040. Así es que es maravilloso porque no importa dónde estés, yo te siento aquí, aquí en cabina, te siento cerca y eso me da un gustazo tenerte, tenerte el día de hoy, esta noche de viernes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, así dicen. Pues bueno, hoy tenemos un tema, la comunicación en la pareja y en la familia. Ya sé que posiblemente es un tema que está muy masticado, muy hablado, pero yo te quiero preguntar si realmente estás satisfecha, estás satisfecho con la forma de comunicarse con tu pareja en familia. A ver, vamos haciendo algo. Quiero que, ¿qué te parece? Vamos a tomar dos días. Ya es viernes por la noche, ayer jueves, entonces haz una recapitulación del día de ayer, desde que te despertaste hasta este momento. Chica, ¿cuál fue la comunicación que tuviste con tu pareja o en casa? ¿De qué hablaron? ¿De qué te enteraste? ¿Si discutieron o no? ¿Si compartiste algo que te estaba pasando? ¿O en el trabajo? ¿O en familia con tus hijos? A ver, vamos haciéndolo, imagínate ya. ¡Pum! Se despertaste el jueves, el despertador, y empezó tu día. Haz un recorrido así y date cuenta de qué hablaron. Si es que hablaron, ¿eh? Porque posiblemente no hablaron nada. O date cuenta de, aunque no hablaron, qué comunicaron, porque también vamos a tocar el lenguaje no verbal. ¿Ya lo tienes? Ok. ¿Qué hablaste en tu casa? ¿Qué escuchaste? ¿Qué hablaste con tu pareja? ¿Qué escuchaste? ¿Qué hablaste con tus hijos? ¿Y qué te dijeron a ti? Bueno, pues quizá te sorprendes y quizás digas, ay, bueno, sí, me enteré que a mi hijo le fue muy bien la escuela, le pude decir a mi marido que tuve un buen día o un mal día. O posiblemente te acabas de dar cuenta que pasó el día y no te enteraste de nada. O fue pura comunicación donde era más bien para pelearnos, para decirnos. Yo no sé cómo te haya ido ayer y hoy, pero bueno, independientemente de cómo te haya ido, creo que tenemos que estar más conscientes de si realmente nos estamos comunicando. Yo te quiero decir una definición de la comunicación. Dice, es la transmisión de mensajes mediante un código entre el emisor y receptor. Como valor, es un factor indispensable para el desarrollo de la condición del hombre y la mujer y su interactividad. Se relaciona directamente con la lengua, el habla, el lenguaje, la capacidad de expresión, el lenguaje no verbal. Entonces, fíjate, es un mensaje mediante un código. Ya pueden ser palabras, pueden ser señas también, silencios. O sea, es increíble, pero todo el tiempo nos estamos comunicando. Sí, a veces lo que no decimos, los silencios también comunican. A veces las posturas también comunican. También estamos mandando mensajes y nuestro código puede ser nuestro silencio. O puede ser hablar demasiado. O puede ser nuestra postura corporal. Pero de ese mensaje hay un emisor quien lo hace, lo lleva a cabo ese mensaje mediante un código y quien lo recibe, el receptor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta parte de la comunicación no la tenemos bien sustentada en familia? Que se va dando más bien una comunicación agresiva, una comunicación pobre, una comunicación donde a través de la postura corporal, de los silencios, el mensaje que mandamos posiblemente no se ha recibido de la misma manera. Entonces, te estaba diciendo, hasta el no comunicar comunica. Entonces, yo quiero que, con el ejercicio que acabamos de hacer, de irte del jueves hasta el día de hoy, veas que sí comunicaste con tus silencios, con tu buena onda, con tu mala onda, con tus palabras, con tus acciones. Entonces, y ve si esa comunicación enriquece, enriqueció tu día, enriqueció tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, o más bien, la deterioró. O sea, se fue mermando algo como, como que no te gustó mucho, como que no te quedaste muy, muy cómodo. Entonces, desde ahí es hacer conciencia que es imposible dejar de comunicarnos. Lo importante es cómo nos estamos comunicando, cuál es el mensaje que yo estoy mandando y cómo está siendo recibido. Y por qué yo te decía, vamos a hablar de la comunicación de pareja y de familia. Porque todas las familias empiezan por una pareja. Y muchas veces tenemos esos modelos de cómo nuestros padres se comunicaban. O sea, a mí cuando me dicen, es que no hay comunicación. No, no, no. A mí dime, ¿cómo es la comunicación? Ah, pues hay silencios, las manos cruzadas cada vez que estamos, o estamos comiendo y cada quien está con su celular, ¿sí? O, ah, entonces vamos entendiendo qué es lo que tú quieres mejorar. Bueno, que sea una comunicación positiva, que sea una comunicación asertiva. Que si ya dijimos en la introducción que la base de las relaciones humanas, una de las bases, porque no me atrevería a decirte que es la única y la primera. Pero donde hay comunicación, una comunicación asertiva, una buena comunicación, ¿qué crees? Hay confianza, ¿sí? ¿Qué crees? Hay empatía, hay, se enfunden los valores positivos, hay una mejor relación. Todo lo que una comunicación positiva y asertiva es maravillosa. Por eso quédate aquí, me tengo que ir a un corte, pero regreso de volada para que aprendamos juntos cómo aprovechar este proceso de la comunicación y enriquecerte a ti, a tu pareja y a tu familia. Voy y vengo. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Radio Mujer. Ya regresamos. Estamos hablando de tú a tú sobre la comunicación. El bloque anterior te decía que es imposible no comunicarnos, pero hay que ver qué mensaje estoy mandando y qué mensajes estoy recibiendo. Si son la forma adecuada de hacerlo, si está enriqueciendo a mi persona, a mi familia, a mi pareja o está, está perjudicándome mi forma de comunicarme. Y fíjate, la comunicación de la familia es como un semáforo, el verde, la circulación está en movimiento, cada auto va a donde tiene que ir. Si el nivel de comunicación en la familia es aceptable y saludable, hay comprensión, hay entendimiento con otros y hay bienestar en general. Cuando están abiertos esos canales de comunicación, cuando se permite en la familia expresarse, expresarse, decir lo que vivo, lo que siento, lo que pienso. Entonces es una riqueza maravillosa todo lo que da como consecuencia que esté el semáforo en verde. Pero qué pasa cuando el semáforo está en ámbar? Cuando se enciende, hay que poner atención para evitar que pase algo. Aparecen señales de alerta, esas riñas aparentemente sin importancia, son cada vez más frecuentes. Estamos prefiriendo la televisión, las iPads, el celular que estar en tertulia en familia. Entonces, ahí cuáles son los distractores? Quiénes están metiendo entre tu pareja y tú? Entre tus hijos y tú? Y si ese campo que tú estás poniendo en casa está facilitando que el semáforo de la comunicación esté en siga? Y luego viene el rojo, el semáforo en rojo. Es el que más nos disgusta, más llevamos prisa a nivel de comunicación familiar. Nos dicen que las relaciones se han deteriorado. Cuando el ambiente de cordialidad pasa a paralizarse, el buen entendimiento queda suspendido. O sea, es ni me hables. Tú checa el día de hoy. Si te tocó llevar a los niños en la escuela cuando se despertaron, que dijiste ya, apúrale, ya no sé qué. Baja, desayuna, los dientes. O sea, posiblemente ni siquiera te paraste a decirle. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y por lo por lo mismo, posiblemente tus hijos ni siquiera te lo preguntaron también. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? O sea, es imposible. No podemos hablar ahorita porque la rutina, las prisas para ir a la escuela nos ganan. Y esa es la prioridad. Entonces, ahí cuando vas viendo lo importante que es aprender, aprender a comunicarnos. Y además, como todo en esta vida, empieza contigo. ¿Qué tan honesto? ¿Qué tan honesta eres contigo? ¿Qué tantos diálogos internos tienes? Te detienes un momento en el día para saber, Pati, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está preocupando? O sea, desde ahí, desde uno, estamos teniendo ese contacto, esa buena relación a través de mi propia comunicación conmigo. O ni siquiera me acuerdo de que existo. Entonces, haz el ejercicio. O sea, cuando te levantes, pregúntate, hay un ejercicio que a mí me encanta que es, en cuanto te levantes, ponte a escribir. ¿Qué vas a escribir? Lo que se te ocurra, ¿eh? Tengo sueño, qué flojera. Ay, empieza el día. Bueno, lo bueno es que ya es viernes. Ay, qué caray, ya es lunes. Estoy enojada con esto. O sea, pero al ponerte a escribir, hay una autora que me encanta, Camarón, que tiene un libro que se llama Caminó al Artista. Y ella te pone ese ejercicio, que en cuanto te levantes, tengas esa comunicación contigo. No lo maneja de esa manera, pero yo sí lo veo de esa manera. Es empezar a tener esa comunicación con uno. Y además te sirve porque vas drenando. Vas, o sea, todas tus preocupaciones, tus angustias. El momento que las dejas en papel, y de preferencia en papel, yo sé que igual eres un as en tu teléfono, pero ayuda más. Hace, cuando estamos escribiendo con pluma y papel, eso nos permite hacer más intercambio en nuestros hemisferios. La parte psicomotriz con nuestro cerebro. Entonces, te recomiendo que sea. Entonces, empiezas a escribir, empiezas a tener el primer diálogo del día, la primera comunicación que tengas. Y ya dijimos que si lo hacemos bien, enriquece a todos, ¿por qué no empezar contigo? Entonces, empieza a escribir. Sé que cinco minutos son cinco minutos de levantarte antes, pero créeme que te van a ahorrar muchos minutos en el día de poder estar muy ubicada, muy centrada, muy centrado en ti y estar enfocado a lo que quieres ese día, a lo que quieres transmitir, a lo que quieres hacer. Entonces, la primera comunicación es contigo. Y ya de ahí nos vamos viendo, vamos comunicando. Porque, ¿qué pasa cuando, fíjate, cuando la comunicación se da, ya no se van a dar tantas burlas, ya no se van a dar tantos gritos, ni caras largas, porque vamos a ver cómo está, cómo estoy yo. Entonces, digo, si yo hago ese ejercicio de, en primer lugar, ponerme a ver cómo estoy, bueno, ya me di cuenta que amanecí de malas, entonces, si pego el grito, que a mí no me digan, pero todos pegamos gritos. Y más cuando tenemos niños que ir a la escuela y todo, que te agarra la prisa, dices, ah, no, no, perdón, hija, o sea, sí amanecí de malas. O sea, ya tuve ese diálogo interno y ya me estoy dando cuenta cómo estoy. Entonces, esto es mío, no es tuyo. Entonces, aunque no existe una regla básica para mejorar la comunicación en la familia, porque cada familia es un mundo distinto, somos totalmente diferentes. Y yo no me atrevería, me choca, te voy a decir algo, me choca cuando mis pacientes llegan, y te lo he dicho muchas veces, pacientes, no porque padezcan algo, sino porque se necesita paciencia para explorar, para crecer, para enriquecerte. Entonces, cuando ellos llegan me dicen, vengo de una familia disfuncional. Y dije, ah, caray, ¿qué hay otras? O sea, yo creo que cada familia tiene sus riquezas. Cada familia es diferente y el lenguaje es único. Así es. Y te voy a contar una anécdota. Luego me dicen que cuento mucho, pero a mí me impresiona porque la familia de mi marido y la mía son totalmente distintas. La de él son puros hombres. Y la mía es mixta, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, la comunicación es muy distinta. Y lo que yo te voy a comentar, no diciéndote cuál es mejor ni peor, sino quiero que veas la forma. Ellos son cuatro hombres, entonces hablan. Yo la primera vez que fui a comer dije, bueno, ¿qué les pasa? ¿Están enojados? Porque hablan, pásame la sal. Sí, te la paso. Y todos así hablaban, bien serios. Y en mi casa somos todos cursis. Y hablábamos y yo decía, ay, qué barbaridad, qué feo se comunican. Parece que están todo el tiempo enojados. Bueno, no se lo decía ni en ese entonces a mi novio, que es mi marido, ¿no? Pero yo decía, ¿qué es eso? Y en mi casa era una cursilería de, ¿cómo te fue, patita? ¿Cómo estás? No sé qué y así. Y después, primero fue el rechazo porque era distinta la forma. Pero cuando empecé a ver el fondo, ah, caray, me di cuenta que se comunicaban más que en mi casa. O sea, como que sabían más qué estaba viviendo cada uno, qué es lo que estaba pasando, esa empatía, que en mi propia casa. Y yo decía, ¿pero cómo? Porque sí, el hecho que seas parlanchín no significa que estés comunicando, ¿eh? O sea, puedes no parar de hablar. Pero realmente el mensaje que estás mandando es rico. O sea, el otro lo está recibiendo o no. Entonces, cada familia es distinta. Y desde esa base, tú puedes empezar a notar qué es lo que se puede mejorar. Lo que sí debería de existir, ¿cómo formar para mejorar la comunicación? ¿Qué podemos hacer por parte de los padres? Si el espacio estándo es creado. Yo siempre os recomiendo que, además, es como muy coqueto tener en la entrada de la cocina o donde comen una cajita de queremos que estés aquí. O un mensajito. O sea, estamos aquí o algo. Deja tu celular en la cajita. Y, bueno, al principio, te puedo asegurar que no va a gustar, ¿eh? Desde el más grande de la casa, decir, no, es que me va a llegar, pero es que es por trabajo. Porque ya ahorita todo es por trabajo, ¿no? Todo es por tarea. Entonces, ya el celular se convierte en un medio de comunicación, entre comillas, automático. Entonces, el pretexto que como los chavos ya les mandan la tarea y hacen trabajos a los niños o, bueno, de las edades que tienen celular, más bien, más grandecitos. Y los que trabajan ya no se respetan. Yo me acuerdo, en mis tiempos era así como, no le vas a llamar al lado de la comida porque está comiendo, no puedes interrumpir. Ahora es cuando lo agarro desocupado, es al lado de la comida y es cuando mando el mensajito. Entonces, desde ahí es empezar a crear el contexto de qué puedo hacer diferente para mejorar la comunicación. Es, a veces son ese tipo de detalles y los cambios no son fáciles. O sea, las crisis de los cambios como, a ver, a partir de hoy, dejen su celular en esta cajita tan mona que puse aquí. No va a ser fácil, tú vas a decir, mamá, ¿cómo crees? No. Pero bueno, desde ahí, que tu expectativa no sea muy grande porque tú estás con la super idea de mejorar la comunicación en tu casa. Es, todo cambio lleva un proceso. Y un proceso en automático, lo primero es el rechazo. No me gusta. Me gustaba más lo anterior, cuando todos podíamos tener el celular. Entonces, en este sentido, vamos a ir abordando el tema para que tú puedas encontrar técnicas. Técnicas. Yo creo que el para qué comunicarnos ya lo abordamos. Ahora vámonos a los siguientes bloques a hablar de técnicas. Regreso con que el mundo se entere. Sí, y seguimos con el tema. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Queremos que el mundo se entere. Además, es viernes, viernes de disfrutar tu noche ya. Es tu cumpleaños. Y, bueno, qué mejor que disfrutarlo. Yo quiero felicitar a, bueno, a un súper abogado. El abogado segura te mando un fuerte abrazo. Ayer fue tu cumpleaños y se me pasó. Pero hoy, hoy te felicito. También quiero presentar a una mujer que, bueno, hace brillar México. Que la admiro mucho. Araceli Ramos, te mando un beso. Que sigas, que sigas sembrando, que sigas cosechando. Y que sigas poniendo a México, a las mujeres, a los mexicanos, muy en alto con todo lo que tú haces. Gracias. También a otro tipazo, Juan Carlos Rubio. Muchas, muchas felicidades. Y nos tocan los del sábado. Bueno, ¿qué te digo? El sábado tenemos a Susy Avaroa. Una mujer espectacular, guerrera, buena onda, creativa, amorosa. Te mando muchos, muchos besos. Te quiero mucho, Susy. También otra, otra. Bueno, todas las mujeres son así más o menos del estilo que tengo el día de hoy. A Mane González, muchas, muchas bendiciones. Que tu vida te siga colmando de amor, de bendiciones, de éxitos. También, Connie de la Mora, muchas, muchas felicidades. Pásala increíble. Sigue, sigue compartiendo tu sabiduría con todas las personas que te rodean. Y, ¿por qué no? A mi dentista Humberto Daus. Le mando un abrazo muy, muy fuerte. Que la pasen muy bonito. Me encanta cuando los cumpleaños son en fin de semana. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy, muy bueno con eso. Y regresamos con el tema. Estamos hablando de la comunicación. Ya hablamos del por qué. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí es bueno aprender a comunicarse? Ya dijimos que aunque no quieras comunicas, así es que qué mejor que hacerlo bien. ¿No crees? Entonces, estamos en la parte de ahora cómo le hacemos. Ya te convencí de que sí, sí hay que invertirle en eso. Bueno, espero que te haya convencido. Ahora vamos. Lo primero es realmente conocer. Yo te decía, cada familia es distinta y cada familia es maravillosa. Y tiene todos sus recursos positivos que puedes lucir. Que puedes aprovechar. También todas tenemos nuestro, la pata donde cogeamos, como dicen. Sin embargo, cuando tú conoces a quien vive contigo, es mucho más fácil. Es mucho más fácil poder, yo te dije en el primer bloque, la comunicación es un mensaje que se da a través de un código, ya sea verbal, no verbal, con silencios, con posturas, entre el emisor y el receptor. Entonces, ahora, si yo conozco cómo es mi receptor, va a ser más fácil que el canal de comunicación sea más efectivo. ¿A qué me refiero? Bueno, estoy hablando de los canales perceptivos que nos aporta la programación de la lingüística. El visual, auditivo y kinestésico. Donde una persona que es visual y como yo, mientras que te voy a decir las características, quiero que vayas ubicando a alguna de las personas que están a tu alrededor, que puedes decir el canal de comunicación de esta persona. Claro, es el visual, o es el auditivo, o es el kinestésico, o sensorial también le llama. Entonces, una persona que es visual, un hijo ahí en casa también, es muy importante que cuando te comuniques con él, estés en ese marco de su visión, porque si no, no va a entrar la comunicación. Las personas visuales son mucho más estéticas, les interesa mucho verse bien, son en muchas ocasiones vanidosas. También entras, por ejemplo, van a comer a un restaurante. Y cuando dices, ¿cómo te fue ayer? ¿Qué tal está tal restaurante? Y lo primero que te describen es lo que tiene que ver con lo visual. Fíjate que me gustó mucho porque tiene una luz muy agradable, tiene mucho verde. Realmente es un lugar muy bonito, muy bonito, y es una persona que se va a sentir a gusto en donde haya esa estética, esa parte de los lugares donde puedan entonces, otro ejemplo es como cuando estudias. Cuando estudias, estás aprendiendo de algo y quieres recordar algo, las personas que son visuales lo recuerdan como si hubieran tomado una foto al libro donde venía esa frase. O sea, lo ven, ven como la imagen. Entonces, el visual normalmente quiere ser visto. Él respira de una forma superficial y rápida con la parte alta del cuerpo. Generalmente utilizan palabras que tienen que ver con la... O sea, dicen, ¡ay, ya veo! ¡Ay, es que ya veo las cosas mejor! Oye, a ver, entiéndeme. O sea, utilizan verbos que tengan que ver con la visión. Su lenguaje es práctico. Y además, normalmente sus ideas son muy enfocadas en imágenes. Te ponen ejemplos de imágenes. Entonces, si tú empiezas a ver que... ¿Qué hablan de referencia a lo que vieron, a la imagen? Porque te ves muy triste. En lugar de te sientes muy triste o te oigo muy triste, que eso ya lo iremos viendo. Entonces, en una persona que es visual, tú puedes tener tres hijos, cuatro hijos, los que sean, y cada uno puede tener un canal distinto. Puedes tener un visual, puedes tener un auditivo, y puedes tener un kinestésico sensorial. Así se puede llamar. Entonces, si tú te la pasas gritando, dando órdenes, o diciendo lo que tienen que hacer, ¡Niños, métanse a bañar! Y posiblemente, el que sea auditivo, sí te escuche. Pero el visual jamás te va a hacer caso. Porque para el visual, te tiene que ver. Tiene que ver que lo estás llamando. Entonces, ahí te vas a ir dando cuenta. O sea, si realmente estás mandando la señal, el mensaje que decíamos, a través del código del canal al que pueda llegar. Imagínate que estás teniendo un control remoto. Donde en ese control remoto, tú sabes que funciona perfectamente si le aprietas al televisor donde está el puntito rojo o azul. Y ahí no vas a tener problema. Pero si tú te llevas el control y lo quieres hacer desde una esquina o detrás de la televisión, no se va a prender, ¿eh? O sea, así hagas, bueno, al menos que se haya revolucionado. Pero los de mi época, si agarras el control, el control remoto tiene que estar enfocándose a el puntito rojo. ¿Estamos de acuerdo? Así es también cuando estás comunicándote y no estás llegando al canal de la otra persona. Entonces, el visual es el auditivo. El auditivo es una persona que normalmente se puede ver como distraída, pero está todo el tiempo escuchando el oído, o sea, está escuchando los sonidos. En el ejemplo del restaurante, te puede decir que le gustó el lugar porque tiene una música muy agradable o que no le gustó porque se oían muchos ruidos. O sea, los trastes cuando recogían, como que sonaban. Entonces, eso lo hizo sentir muy incómodo. Pero generalmente te van a hablar de cuestiones que tienen que ver con el sonido. Van a estar, son como melódicos. O sea, ellos caminan como si tuvieran la melodía adentro, como más despacio, ¿no? En este sentido también, sus comunicaciones son enfocadas a, o sea, tienen que escucharte bien. Tienen que ver, ¿sí? Digo, perdón, el auditivo tiene que tener un sonido claro. Le molestan mucho los ruidos desatinados, incómodos. Entonces, si va a haber mucho ruido y tú le estás hablando, no te está prestando atención, ¿eh? O sea, está allá en otro lado porque le está molestando tanto el ruido que tu mensaje no está llegando. Entonces, ellos también son como más tranquilos y se pueden confundir un poco con los kinestésicos que ahorita va a pasar a ellos porque muchas veces están moviendo. Están moviendo las manos, están moviendo de un lado a otro, pero la diferencia con los kinestésicos es que se mueven con ritmos. Entonces, a una persona que es auditiva, por más que le pongas imágenes y además cuando están estudiando y quieren recordar algo, recuerdan la voz, recuerdan. Tienen muchos diálogos internos y escuchan su voz interna cuando empezaron a estudiar, o sea, cuando estaban repasando. Entonces, ahí también tenemos que ver si realmente estoy llegando, si es mi hijo auditivo. Desgraciadamente ya está cambiando, pero las escuelas casi siempre son los procesos de aprendizaje a través, para los visuales nada más. Y no, hay que incluir todos los canales. Bueno, el kinestésico, el kinestésico es una persona que necesita estar muy cómodo. El visual, bueno, va a estar al grito de la moda y se va a sentir muy bien. Tiene que estar muy guapo, muy alineado, pero el kinestésico, lo que le interesa es la comodidad. Está sumamente cómodo. El restaurante te va a hablar de que las sillas son muy cómodas. Que el sabor de la comida, porque los kinestésicos tienen que ver con la parte sensorial, el olfato, el gusto y la piel. O sea, el tacto. Entonces, ahí es donde vas a notar que disfrutan la comida y le hacen, mmm, qué rico, sí está delicioso. Además, no les importa verse bien sino estar cómodos. No les importan los zapatos más preciosos sino que los que pueden aguantar cómodamente todo el día. Entonces, si tú te fijas, puedes tener y tú también puedes ser de forma distinta. Entonces, cuando tú comprendes que el otro es de forma distinta, entonces, vámonos a un corte y vamos a seguir más adelante. Ya nada más nos queda un bloque. Así es que quédate aquí y hablemos de tú a tú. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Yo soy Patti López. Nada más nos queda este bloque para hablar de la comunicación en la pareja y en la familia. Bueno, es que es tanto, ¿no? Pero además, te voy a decir algo que es importante que nos podamos comunicar de forma asertiva. ¿Qué es esto de la comunicación asertiva? Es el proceso mediante el cual se expresan las ideas y sentimientos de una forma consciente, congruente, clara, equilibrada y respetuosa. ¡Wow! Se puede, ¿eh? Créeme que se puede. Te lo voy a decir muy sencillo. Cuando buscas, para tener una comunicación asertiva, se requiere de buscar el momento, el lugar y el cómo. Porque muchas veces queremos tocar temas sensibles en la pareja, pero los decimos o los sacamos cuando estamos en una fiesta o con el efecto del alcohol. Entonces, cambia, no es el lugar. Y además, siempre es muy diferente. O sea, te recuerdo que el hombre y la mujer, entrando un poquito en la comunicación de la pareja, son, sí somos venidos de otro mundo. Es real. O sea, esto no es choro ni mucho menos, donde dicen que los hombres son de Marta y las mujeres de Venus. sí es cierto. O sea, el cerebro de la mujer y del hombre es distinto. La mujer muchas veces en la parte de comunicación, cuando tenemos un problema, lo que queremos es expresarlo. O sea, queremos hablar. Hablar, llega nuestra pareja y bla, 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 o nos juntamos con las amigas o con algo, pero yo quiero decirlo, hablarlo y demás. Y el hombre no. El hombre normalmente se aísla. Normalmente tiende a querer hacerse cargo, resolver. Y ya que pasó, te lo cuentan. Los hombres son como más, ¿para qué te lo cuento si no tienen la solución? O son mucho más prácticos, entre comillas, o diferentes. No quiero hacer ninguna mención ni mejor ni peor. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que si, regresando a la comunicación asertiva, si tú no tomas en cuenta ¿cómo es el otro? Ya hablamos de los canales de preferencia auditivo, visual y kinestésico. Ahora, estamos hablando de la comunicación asertiva. El dónde, cuándo y cómo. Cuando quiero decirlo. Entonces, regresando a la pareja, si es un tema delicado y lo quiero abrir delante de los suegros o de mis papás o de los niños, pues, quizá no sea el mejor momento porque es algo entre tú y yo. Entonces, tampoco es el lugar. Y si la forma de expresarme es dando por un hecho que sabes lo que el otro piensa y lo que el otro siente y lo que el otro es. Y sabes que nunca la vamos a atinar, ¿eh? Entonces, como si a veces con nosotros nos hacemos bolas de qué es lo que estamos sintiendo, qué estamos pensando. Ahora, si tú empiezas a señalar a tus hijos, a tu pareja y decirle es que tú no me comprendes, es que tú no te importo. A ver, ¿eso no es cierto? ¿Cómo lo puedes saber si lo dijeras? Es que siento que no te importo por esto y esto y esto otro. Una cosa es siento y ahí sí, al decirlo, tengo que tener los argumentos, no nada más sacármelo de la manga y ya. O sea, si voy a hablar de lo que siento y lo que pienso es porque tengo esa claridad de por qué lo estoy sintiendo. entonces cuando cuando estás comunicando al otro no te metas en su cerebro y no trates de adivinar lo que el otro siente, lo que el otro piensa, lo que el otro hace y por qué lo hace. Habla de ti, de lo que el otro hace, como quiera que lo haga, lo que pasa en ti cuando suceden esas cosas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo te decía es que no te importo no, no sabes y no le importas. Pero yo siento que no te importo porque llegas a la casa, lo primero que haces es subirte, prender el televisor y ni siquiera me saludas. O sea, eso es lo observable, lo medible. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación asertiva, hay que hablar precisamente precisamente de lo medible, lo observable cuando estemos refiriéndonos al otro. Cuando refiremos a uno, sí podemos hablar de lo que siento, de lo que yo pienso, pero jamás vamos a poder decir es que yo siento que tú o tú estás mal o tú no. Habla de ti. ¿Sí? Entonces, cuando estamos comunicándonos de una forma clara, precisa, desde mí y para ti no tratando de jugar al adivino es mucho más fácil. Ahora, te voy a decir una cosa. La comunicación asertiva es como el punto medio entre el sumiso y el agresivo. O sea, ¿cómo es esto? Muchas veces no se quieren decir las cosas porque me siento inhibido, porque me da pena, porque quiero evitar un conflicto, porque mejor lo dejamos así, o porque estoy en plena sumisión. Acuérdate, siempre comunicamos, pero si lo haces de esa manera, estamos comunicando de forma inadecuada. Entonces, para tener una buena comunicación es en medio. Tampoco esa gente, bueno, me choca, la verdad, y lo digo con mucho respeto y si eres así, te mando un beso, pero bueno, podemos hacerlo diferente. Esa gente que se jacta de que es muy directa y yo, como soy muy directa, yo digo las cosas como son, ¿no? Y le pese a quien le pese, pues las cosas son así y no importa si, o sea, navegan con esa bandera de sinceros, que caen en la agresión, que, fíjate, me decían mucho, la honestidad siempre va acompañada de la prudencia. Si no sabes ser prudente, entonces mejor cállate, pero los que creen que el decir las cosas como las piensan y porque son sinceros, pueden decirlas, pues tampoco, porque se cae en la agresividad, o sea, el que seas muy sincero, que padre, pero sé desde ti, no desde el otro y checa las formas. Entonces, la comunicación asertiva está entre el sumiso y el agresivo, o sea, ni tan, ni muy, muy. Voy a ponerme en medio para que entonces pueda tener sí esa sensibilidad y ese respeto, pero esa dirección y esa comunicación congruente, porque no va a quedar callada, pero acuérdate, dónde, cuándo y cómo. Entonces, si yo lo empiezo a hablar de esa manera congruente, claro, y respetuosa, porque cuando yo no quiero adivinarle al otro cómo se siente, cómo está y cómo lo vive, yo estoy respetando ese espacio, pero sí puedo saber yo cómo lo vivo, cómo lo siento y de eso puedo hablar. Entonces, es una parte muy importante a tomar en cuenta. Entonces, cuando, cuando decimos de una forma lógica tocando temas, yo te decía, lo que vas a decir que sea observable, tangible, que puedas mirarlo y hablarlo desde tú. Entonces, eso da claridad y mejora, mejora las relaciones. Ahora, ¿qué pasa también? Otra forma que a veces, a veces cuando nos comunicamos a nuestros hijos o a nuestros, nuestra pareja, usamos palabras o tipo de lenguajes que no nos ayudan como generalizar. Es que siempre llegas tarde o nunca me haces caso o nunca te portas bien. Ay, qué barbaridad. Eres un vago. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es mandando una señal de mi cerebro a su cerebro para que realmente lo llenemos ahí y lo cumpla. las generalizaciones no ayudan y también el hablar en presente cuando no lo está haciendo en ese momento, sí, tampoco ayuda. Entonces, fíjate, cuando generalizamos, o sea, es, estamos hablando del lenguaje permanente y el lenguaje temporal. Entonces, el lenguaje permanente, lo que se queda en nuestro cerebro es cuando generalizamos, cuando hablamos de más de la identidad de la persona, es que eres un vago, ¿sí? Y cuando hablamos en presente y él, lo que queremos. Si queremos que eso se quite, pues entonces hay que hablarlo para que sea temporal en pasado, especificando y hablar de la conducta y eso es mucho más fácil. Ya me tengo que ir, pero no sin antes recordarte que siempre comunicas, siempre estás comunicando, entonces, qué mejor hacerlo de una manera positiva y enriquecedora para ti y para los demás porque de esa manera puedes, bueno, puedes vivir plenamente contigo y con los demás. Yo me tengo que ir, ¿sí? Ya me tengo que ir, ya es viernes, rico, yo quiero agradecer a David Villaseñor, a Norberto Rodríguez, a Giovanni, a Claudia Arias, a Diana Aguilera, que son parte de este equipo que hace que tú y yo podamos hablar de tú a tú. Yo te espero el lunes, el lunes tenemos un gran programa, vamos a hablar de cómo superar una infidelidad con la doctora Estela Durán, así es que anótalo y pon, pon, por favor, atención, 7.05 después del noticiero, vamos hablándole y pregúntale todo lo que quieras a la doctora Estela Durán. Me tengo que ir, besos, pásenla bonito, los quiero.